Faltan dos meses, como siempre digo yo, es la etapa donde uno dice que nos falta, ¿no? Pero no, tenemos todo bien organizado, las obras ya se están culminando, tenemos una empezada que es la obra de integración de la cancha de la antena, que se tumbó el viejo tapial que había, que dividía la cancha 1 en la parte norte, y bueno, se hizo un tapial con un tejido arriba para integrarlo, se plantaron ocho torres de iluminación, las cuales con una gran ayuda del gobierno de San Carlos van a estar iluminadas con LED para poder practicar de noche en Efica y para jugar de noche en el Argentinito, porque después Coco les va a hablar, pero estamos excedidos en clubes y bueno, lo vamos a hacer este año un poquito más grande. Y después acá atrás tenemos empezada también una obra de ampliación del gimnasio y una cantina nueva y todo el sector que va a ser de gastronomía para el Argentinito, que bueno, eso también vamos a ver si está en su totalidad para el Argentinito y si no, por lo menos, las partes esenciales. Ya de por sí el predio argentino es grande, es extenso, pero bueno, lo bueno es que lo intentan ampliar un poquito más y obviamente que esto también tiene beneficios para los chicos que entrenan y por supuesto, como me decís vos, para ampliar incluso el Argentinito. Sí, este año también hicimos una cancha más, vamos a jugar con 13 canchas, estamos viendo la posibilidad de jugar en 14 canchas para que el Ficture sea un poco más cómodo, más que todo para Coco que es el que lo arma. Pero bueno, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de la mejor manera. Y también buscando la comunidad de la gente que viene aquí al predio, que esté cómoda, que se pueda alojar con las carpas y demás en el mejor lugar posible. Sí, el sector de camping va a ser todo el sector de Pileta y todo alrededor del estadio y bueno, hay una arboleda bárbara, parrilleros, los baños están espectaculares, así que sí, se le brinda la comodidad a la gente como corresponde. En cuanto al tema de infraestructura, Carlitos, ¿qué es lo que estaría faltando por ahí o qué es lo que van a seguir trabajando por lo menos en estas semanas? No, en esta semana es todo el pintado del predio y arreglando todos los detalles para que luzca lo mejor posible, pero obra nueva no vamos a agrandar, vamos a arreglar todo lo que es el vestuario también de cancha 1, ahí abajo, lo que le llamamos nosotros abajo de la tribuna del estadio, que ahí van a estar alojados los árbitros, lo vamos a arreglar todo también para que estén lo más cómodos posible. Coco, en lo que tiene que ver con lo deportivo, todos sabemos cuando hablamos la última vez con Carlitos que ya estaban los cupos completos prácticamente, salvo de una que otra categoría, ¿cómo es la situación ahora? ¿Hay equipos que se quedan afuera? ¿Cómo viene esa cuestión? ¿Qué tal, Vale? Buenas tardes. Bueno, como todos los años, cuando se acerca la fecha, por ahí tenemos bajas y altas, y como decía recién Carlitos, con esta incorporación de espacios y la iluminación nos da la posibilidad de sumar equipos y poder extendernos un poco en los cupos, o sea, dejando al lado que tenemos los cupos cubiertos, tenemos muchos clubes en lista de espera. Como hablábamos antes de la nota, por ahí si lo podríamos haber jugado con 60 clubes, con cancha y espacio, lo jugás con 60 clubes, porque la necesidad de jugar es mucha y se notó, o sea, la necesidad, hoy por hoy tenemos llamado diario de todos los clubes de afuera que quieren participar, así que, bueno, tratar de buscar un espacio y con esto, con esta iluminación de la parte de allá atrás de la antena, con esta cancha 13, posible 14, nos va a liberar espacio para jugar, y bueno, dejando de lado que por ahí las canchas 13, 14, no van a tener loop, pero durante el día hay que sacarle el mayor provecho posible. Actualmente, en esta edición del 2022, ¿cuántos equipos estarían participando, Coco? Hoy estamos en los 228 equipos, más o menos 224, tenemos ahí un número ahí que está flotando, estamos dentro de los parámetros permitidos para jugar el torneo como se jugó en las ediciones anteriores, o sea, sin excedernos a las 10 de la noche, 11 de la noche del día sábado, digamos, o sea, porque si queremos jugarlo más tarde, con las canchas iluminadas lo podemos llegar a hacer, pero tampoco es cuestión de sacrificar tanto a los más chiquitos, y bueno, en cuanto a clubes, estamos más o menos en la misma cantidad, o un par de clubes más que la última edición, estamos en 89 equipos más o menos, clubes, perdón, así que bueno, superamos ampliamente el número de equipos, lo vamos a superar en la edición anterior, y creemos que el número de clubes también, así que estamos enfrente de un argentinito récord, en cuanto a, obviamente, el ser equipos, ni hablar la cantidad de partidos, la cantidad de partidos, y va de la mano de chicos, estamos hablando que vamos a superar, al culo que vamos a superar los 3.500, 3.700 chicos. Qué bueno eso, porque bueno, hay muchas ganas de que se realice el torneo, con todo esto de la pandemia y demás, pero ustedes no se quedaron ahí de brazos cruzados, sino que incluso mejoran el argentinito, qué bueno eso, Coco, porque quizás no se vea tanto, o sí se vea reflejado en este año, pero sobre todo en los años posteriores. Totalmente, totalmente, como vos decías recién, comentabas con Carlitos, la comodidad de la gente, bueno, nos encontramos que por ahí con los clubes son los mismos, pero tenés clubes que normalmente venían con una o dos categorías, y esta ausencia de jugar durante dos años hacen que esos clubes hagan un esfuerzo y te vengan con cuatro o con cinco, o clubes de acá de la zona te vengan con líneas completas, entonces por ahí eso hace que los clubes no crezcan, pero sí crezca la cantidad de equipos, y bueno, siempre hay que trabajar para que la gente y los chicos tengan los mejores campos de juego, en las mejores condiciones y ni hablar las instalaciones del club para albergar a tanta magnitud de gente, que eso sí que no te puedo decir con exactitud, porque si los chicos son 3.500 o 4.000, hay que multiplicarlo por cuatro o por cinco. Bueno, Coco, a esperar entonces ese día, y bueno, seguir trabajando para que sea realmente una fiesta. Sí, sí, totalmente, así que bueno, quedan los dos últimos meses, digamos, de cierre, y el último que va a ser el de de feature y de acomodo y todo, y esperar el día 6, que va a ser el sorteo, así que bueno, nada, los esperamos y vamos a seguir trabajando para que esta sea una edición que es la que venimos esperando hace dos años, que nos carga todo excelente.